Presentamos 24 Tarde Una de la tarde del punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tarde Siempre concentrados, Patricia Venegas, en lo que está sucediendo en Europa del Este 12 días ya cumplimos de conflicto y parece que esto no da para cuándo acabar Hoy día los dichos de Vladimir Putin fueron bien enfáticos Los objetivos de Rusia se van a cumplir con negociaciones o con guerra Todo esto con la esperanza de que pueda surgir alguna buena información Respecto a una nueva ronda de negociaciones Estamos acá en el estudio con Sofía Norman Pero nos vamos a ir hasta las cercanías de Kiev para tomar contacto con Iván Núñez Que está allá en el territorio ucraniano Iván, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá, cuéntanos Patricia, ¿cómo estás? Andrés, los saludos a ustedes, a Sofía Norman Que está en el estudio, a nuestros tres espectadores y tres espectadoras Estamos en el OLAPS de Kiev, que es la región administrativa de Kiev Ya hemos llegado después de un largo camino por carretera Contarte que efectivamente acá hay mucha tensión y mucha expectativa puesta En lo que podría eventualmente salir de una tercera ronda de negociaciones Pero eso tiene que ver básicamente con el ánimo que hay en Ucrania Que hay un sentimiento muy fuerte de unión en torno a la defensa del país La verdad, porque desde el punto de vista de los objetivos esto está muy difícil Tú bien lo decías en el enunciado El fracaso de los corredores humanitarios Y cómo se han ido culpando mutuamente tanto los gobiernos de Rusia a Ucrania Como de Ucrania a Rusia, ¿no? Rusia sostiene que básicamente los corredores no pudieron funcionar Porque grupos separatistas, perdón, grupos nacionalistas ucranianos Habrían impedido que la implementación de los mismos Mientras que desde Kiev se ha señalado que la evidencia indica Que son bombardeos rusos los que han hecho fracasar estas iniciativas Contarte que desde donde nosotros estábamos hasta esta madrugada Que es en Jitomir, hasta donde nos encontramos hoy día Que es el OVLAS de Kiev, que es la región administrativa de Kiev Fuimos testigos, junto a Claudia Rojas, de un masivo éxodo Es francamente impresionante la cantidad de personas que está huyendo desde Kiev Es una situación muy desesperada porque además nosotros tuvimos que recorrer caminos interiores La principal ruta que es la E-40 que te lleva directa desde Jitomir hasta Kiev Ha sido objeto de intensos bombardeos El puente de acceso a la ciudad ha sido cortado Se están evacuando equipos de prensa Se están evacuando personal diplomático Los civiles tratan de huir como pueden La verdad es que las imágenes que llegan desde esa zona donde estaba el puente Son muy dramáticas, dan cuenta de un éxodo masivo y desesperado Y nosotros por caminos interiores acercándonos y ya estamos en la provincia de Kiev Que se llama OVLATS, que es la región administrativa Es como si estuviéramos en el Gran Santiago, por decirlo de alguna manera Estamos allí, dentro de esta zona y efectivamente la verdad es que son decenas de miles de automóviles Y uno estima que hay una familia al menos al interior de cada automóvil que va huyendo de la guerra Decenas de miles de automóviles que van saliendo por cualquier camino que los pueda alejar lo más posible de esta zona de bombardeos Atentos, por supuesto, a lo que pudiera realizar una tercera ronda de negociaciones También hay algunas posibilidades de que haya nuevos actores en este conflicto Por ejemplo, la mediación de Israel Israel es uno de los pocos países que tiene buenas relaciones diplomáticas Tanto con Nohú como con Kiev Sí, Iván, cuéntanos un poco cómo fue ese tránsito importante, ese viaje Tú nos decías viendo a decenas de miles de familias, automóviles, huyendo de Ucrania Lo que mencionaba antes, Pati, el fracaso de estos llamados desde Rusia Claro, unos corredores humanitarios bien particulares que de acuerdo a la autoridad ucraniana Iban hacia Bielorrusia, iban hacia Rusia ¿Qué tocó ver aparte de eso? Obviamente está llegando a lo que se podría denominar la zona cero Por lo menos, lo que tiene que ver con la conflictividad en la zona norte del país ¿Qué te ha tocado ver aparte del exo? Me imagino que ya es una zona donde prácticamente casi todo está destruido Bueno, de hecho, en el sector donde nosotros nos encontramos ahora Se han producido intensos ataques también Y aquí es una zona que ha sido, lamentablemente, escenario de pérdidas de vidas humanas, civiles Toda pérdida humana es lamentable, ese es naturalmente el peor horror de la guerra Más aún cuando son civiles, cuando son incluso menores de edad como ha ocurrido acá Aparte de lo que te comentaba recién, que son estas enormes, interminables filas de automóviles Intentando huir También ya la situación de desabastecimiento es muy relevante Y yo creo que ahí, y esto es una estimación, no tenemos todavía el dato duro de aquello Si esa es la causa Pero tengo la impresión de que a medida que han ido avanzando las tropas rusas En la zona sureste del país, básicamente la zona portuaria Bueno, en principio Mariupol, por supuesto Odessa, donde se han producido intensas batallas Puede empezar a afectar el suministro de bienes básicos acá en Ucrania, acá en Kiev Por ejemplo, las estaciones de servicio Cargar combustible hoy día es una tarea muy compleja A ratos titánica, tú puedes estar horas esperando que avance la fila Y eso puede no ocurrir Y allí tú además ves estas enormes filas de automovilistas que están allí parados Porque lo hemos comentado en despachos anteriores Quienes tienen la posibilidad de huir en auto Los más afortunados dentro de los desafortunados que son los refugiados Porque muchos van a pie, otros van en ferry, otros van en tren, otros van como pueden Bueno, los que pueden hacerlo en auto Saben que, por ejemplo, desde acá, desde Kiev hasta la frontera con Polonia Pueden ser seis días de viaje No es que la distancia sea tan grande Es que la enorme cantidad, las decenas de miles de automóviles que los anteceden a ellos Y que no es que estén en un taco, sino que están detenidos Esperando que pase su turno en el respectivo paso fronterizo Hacen que este viaje sea un viaje de muchos días Donde las familias van a dormir Van a estar dentro del auto Donde el vehículo va a ser momentáneamente su refugio Su hogar, su casa en esta diáspora masiva que se está viviendo acá en Ucrania Sí, qué complejo todo lo que relatas, Iván La última cifra es de 1.700.000 personas Las que han abandonado ya Ucrania Pero se estima que eso va a crecer muchísimo más De hecho, no han salido más personas Simplemente porque todavía no lo han concretado Por todas las dificultades que tú estás relatando Ahora, qué pasa con ese tema que tú mencionabas Del abastecimiento Los problemas que ya se están generando Combustible, alimentos Estoy pensando también, qué ocurre con los servicios básicos Luz, agua, ese tipo de aspectos También se ven muy afectados frente a un conflicto de estas características Bueno, a ver Nosotros llegamos hace algunos instantes hasta este lugar Alcanzamos a hacer un recorrido por la ciudad Por el sector donde nosotros nos encontramos Y lo que te comento es que están todos los locales cerrados No hay comercio abierto Lo cual se entiende en un país en guerra En una zona que ha sido atacada sistemática y sostenidamente Las estaciones de servicio son un punto de gran flujo de personas No porque Por otra razón que es por la carencia de combustible No hay combustible Cuesta mucho cargar combustible Y cuando logras tener tu cupo en una fila Para que eso ocurra Pueden empezar a sonar las sirenas de ataque aéreo Que es una cuestión que es bastante frecuente Sobre todo en el chamás avanzado hacia el este Y allí se interrumpe el suministro Vamos a estar más adelante enviándoles también imágenes Para mostrarles un poco aquello Ingresamos a un supermercado Que nos encontramos abierto Para ver cómo está lo que preguntas tú El abastecimiento Alimentos no perecibles Agua Qué sé yo Algunas conservas Artículos de aseo Cosas esenciales Leche Pañales Cosas que son muy necesarias Sobre todo cuando hay niños que están huyendo del país Y la verdad es que hay un desabastecimiento importante Hay algunos productos Pero la mayor parte de las estanterías ya están vacías Sí, Iván, tú lo has mencionado en varios despachos Tanto con Twitter en el VIV, en Lutz, en Gitomir También ahora en las cercanías de Kiev Que gran parte de las personas que huyen son niños Son madres, son mujeres, son ancianos El llamado a las autoridades ucranianas Y a todos los hombres que tienen entre 18 y 60 años Ir al frente de batalla Y uno se va imaginando que en el contexto Que tú te vas topando en las ciudades En la medida que te vas acercando A, por ejemplo, a Kiev Tú ves localidades en que prácticamente van quedando O no van quedando niños No van quedando mujeres Se concentran casi puros hombres, ¿no? Bueno, nosotros pasamos normalmente por estos pueblos Salvo las ciudades que tú mencionas Que es donde hemos ido haciendo base Por decirlo de alguna manera Junto a nuestra compañera Claudia Rojas Que está ahora procesando el material Para tenerlo en las próximas ediciones informativas Pero atravesamos estos pequeños billorrios Es una zona, para que tú te hagas una idea Andrés, hoy día avanzando hacia donde estamos ahora Que es el Oblate Kieps Pasamos un par de ríos y lagos que estaban congelados Y esto es porque las temperaturas afuera Marcaban dos grados bajo cero, en fin Y lo que tú te encuentras en caminos Que además son como venimos por caminos interiores Para que tú te hagas una idea Y después la invitación es que miren el mapa Esto no es como Chile Que si tú vas, por decirte algo, desde Antofagasta a Santiago Básicamente por la Ruta 5, ¿no? No hay muchas alternativas Acá hay mucho camino que tú podrías hacer interior Porque también vamos avanzando Estamos ya dentro de Kiev Del área de Kiev Del área administrativa de Kiev Y evidentemente hay que ir tomando riesgos Que sean acotados La Ruta E40, por ejemplo Que es por donde La ruta más lógica Que te lleva casi en línea recta Es una ruta que ha sido sostenidamente bombardeada De hecho el puente que me permitía El acceso a la ciudad Ya no existe ese puente Y allí lo que tú ves en estos pueblos Que te digo yo que nosotros cruzamos Son básicamente estos puestos como Checkpoint, puntos de control Y allí hay solo hombres Solo hombres Hombres armados Algunos de manera bastante rudimentaria Muy básica Revolveres, un par de pistolas Uno que otro fusil Pero nada que uno pudiera pensar Va a detener eventualmente Un avance de tropas Pero ahí están Son básicamente ciudadanos Que han acogido este llamado Del presidente Zelensky De quedarse a defender la tierra Más con ganas Más con valentía Que con posibilidades reales De enfrentar un ejército regular Es cierto que Ucrania ha tenido Algunos logros destacados En aguantar En sostener la defensa del país Impensadamente Durante 12 días Eso es un hecho Pero ¿Cuánto más va a durar eso? ¿O qué va a pasar Con esta caravana De más de 60 kilómetros De blindados rusos Que está por el norte De Kiev Y que no sabemos Si ha sido desplegada Completamente Recordemos que Fueron unas imágenes satelitales De una empresa norteamericana Que logró captar este convoy Que es un convoy Aterrador ¿No? Tú te puedes imaginar 64 kilómetros De maquinaria militar Desplegada sobre una ciudad En la mitad Es más de la mitad De la distancia Entre Santiago Y Niña del Mar Más allá de Santiago A Curacabí Para que ustedes hagan una idea Una columna interminable De vehículos blindados Asolando una ciudad ¿Cuánto más puede aguantar? Es una tremenda duda Putin ha sido muy claro Esto que él denomina Una operación especial Porque ellos no dicen Que estén en guerra Ni hablan de invasión Una operación especial En Ucrania Él ha sostenido públicamente Que va a cumplir sus objetivos Sea por la vía de la negociación O sea por la vía de la guerra Claro Iván No sé si has podido Conversar con gente local Lo digo porque Primero ibas en viaje Y porque además Las condiciones Todo lo que estás relatando Me imagino que hace difícil De poder tener esas conversaciones Pero si es que ha sido así ¿Cuál es la expectativa La percepción que hay Respecto a esta tercera ronda De negociaciones Que se está desarrollando? Mira La jornada de hoy día Para nosotros Nosotros tenemos Cinco horas más Cinco horas de diferencia De hecho Ya está oscuro afuera La jornada de hoy día Partió muy temprano Y fue básicamente El desplazamiento Que es lo que Tenemos que hacer Que es asegurar la ruta Buscar las rutas Que sean más seguras Dentro de lo complejo De estar Yendo en el sentido contrario Que viene toda la gente Porque efectivamente Todos vienen Arrancando de Kiev Y nosotros vamos Hacia allá Y estamos acá Entonces Primero es buscar rutas Que dentro de esta dinámica Que es una dinámica De guerra Te den un cierto Nivel de seguridad Ahora Llegar acá Llegamos Y no había lugar Para alguno Donde quedarse Cuando les digo Que están todos los servicios Más relevantes Cortados Es que no hay Yo no vi comercio abierto Vivo Un par de locales Que estuvieran abiertos Entramos a mirar El supermercado Para ver que había Para también Para también comprar agua Que se yo Algunas cosas Que después les puedo contar Que tenemos Que son alimentos Tanto no perecibles Como para aguantar Los días que vienen Pero están Las góndolas vacías Básicamente Conversamos Finalmente encontramos Un lugar Para quedarnos Que es donde estamos ahora Y vamos a estar Conversando con algunas personas A la pasada Pude conversar Con una mujer Que se nos acercó Una colega Periodista De Kiev Ucraniana Que nos comentaba Que bueno Que ella viene Huyendo Del centro de la ciudad Nosotros estamos acá En el A ver ¿Cómo poderte decir? Estamos en el Gran Santiago Para que te haga una idea Si es que Kiev Fue en el Gran Santiago Nosotros estamos En comunas periféricas Como podría ser Por ejemplo O Chulava No es el centro de Santiago Pertenece al Gran Santiago Pero está En una zona Que en este caso Corresponde a la zona Sur oeste Que es donde nos encontramos Nosotros al suroeste Del gran centro de Kiev Bueno Ella nos decía Que había salido Además habla Un español Bastante bueno Muy buen inglés En fin Periodista Criticada de cine Y decía Que esto es una locura Esa es la palabra Que ella utilizó Esto es una locura Y que están acá Llegaron ahora Hace poco Se van a quedar Diez días En este mismo Lugar de hospedaje Donde estamos nosotros Esperando Para ver si es que Pueden volver a lo que era Sus casas Pero bueno Como te digo Nosotros llegamos Hasta hace poco Y estamos tomándole Recién el pulso A esta ciudad Sí Por cierto Es una zona Donde ha habido Más ataques Que en las zonas Que hemos ido Dejando en el camino Nosotros en Yitomir Fuimos Un día Vivimos un ataque Muy cercano A 800 metros Con misil Del tipo crucero Sobre un colegio Dos jornadas Antes de eso Habían destruido Una serie de casas Dañado un hospital Público Y un hospital infantil Siete y diez Víctimas fatales Pero acá Los ataques Han sido Bastante más intensos En esta zona Ha habido Decenas de víctimas Fatales En su mayoría Civiles Iván Núñez Te dejamos un minuto Para que vayas Obviamente A trabajar Para todo el resto De los materiales Que vas a estar Elaborando Para el resto De las entregas Informativas Te dejamos un minuto Y obviamente Retomamos el contacto En caso de ese necesario Muchas gracias Gracias Iván Nos vamos a ir A la frontera De Ucrania Donde está El periodista José Luis Pérez Para saber Que es lo que está Ocurriendo hasta ahora En especial con este Éxodo masivo Del cual también Nos estaba relatando A Iván José Luis Hola Buenas tardes Nosotros seguimos Viendo cómo es El ingreso De las personas Provenientes de Ucrania Que ingresan Por la frontera norte De acá de Rumanía También por la frontera este De Isacha Por Skuleni Y también por este paso De Sirek Maramures Que es el que ha concentrado La mayor cantidad De personas De hecho Según cifras Actualizadas Del gobierno rumano Ya tenemos 252 mil personas Que han ingresado Y de ellas 175 mil Ya han salido Hay eso sí Una preocupación adicional Que es el frío Ya lo dábamos cuenta Hace unos días atrás Que había una alerta Por frío Pero esta es De frío extremo Acá hablamos De temperaturas Que podrían llegar A los 10 grados Bajo cero Y es por eso Que se están realizando Distintos dispositivos Para poder primero Asegurar la calefacción De los campamentos Que están a un costado De la carretera Para las personas Que vienen ingresando Desde Ucrania Si bien Estos campamentos Tienen una duración De no más de 72 horas Que puedan estar Estas personas Sin duda Esta nueva condición Es una preocupación Pero también Hay preocupación De parte de las autoridades Con los medicamentos Y en especial Con uno Que es poner Choduro de potasio Estas pastillas Las cuales Las personas Las están comprando Para poder hacer Frente A una eventual Invasión De tipo nuclear Acá hablamos De una preocupación Que ha llevado A agotar Los stocks En las distintas farmacias En especial De las zonas Más fronterizas Hablamos De ciudades Precisamente Como Maramures Que es por donde Están ingresando Las personas Suchaba Botoshan Ya no hay stock Y es por eso Que el gobierno rumano Ha decidido Tener como una medida Extraordinaria La producción Adicional De estas pastillas Hablamos De 2,5 millones De tabletas Que se van a fabricar En 48 horas Para que la población Pueda tener Este medicamento Pero las autoridades Han hecho la advertencia Sobre la no medicación De parte de las personas Es decir Acá contar con especialistas Escuchemos Al ministro de sanidad Alexandro Rafila Quien cuenta más sobre esto La compañía de antibióticos Va a fabricar Una gran cantidad De pastillas En 48 horas Esta es una sustancia Que debe administrarse Estrictamente Según las indicaciones Durante un tiempo limitado Y para un grupo Determinado De personas Para hacer esto Rápidamente Es que estamos Evaluando la necesidad Y viendo la disponibilidad De antibióticos Con la autoridad Nacional de Estado Eso por el lado De los medicamentos Pero también Se han realizado Otras actividades Y esto tiene que ver Con los menores Hablamos con los niños De Ucrania Que han tenido Una pequeña convivencia Con niños O romanos Quienes les han mostrado También Sus tradiciones Se les entregaron Los juguetes Se les entregaron Los golosinas Y también Se fabricaron Entre todos los niños Rumanos Y ucranianos Banderitas De ambos países Todo esto Como antesala A las clases Ya regulares Que según La presidencia De Suchava Que es toda esta zona En donde están Llegando la mayor cantidad De niños La idea es poder Asegurar No solamente Juegos Como se están haciendo Ahora en distintas escuelas Sino que también Clases regulares Como tal Incluso validadas Por el Ministerio De Educación De Rumanía La temperatura baja Tenemos también La preocupación Por la automedicación Por la falta De esto Del yoduro De potasio Y también Estas imágenes Que ustedes ven De los niños Ucranianos Recibiendo entonces El cariño De voluntarios Y también De otros niños De acá De Rumanía Si José Luis Una pregunta Acá desde Santiago Tú lo mencionabas Hace un ratito Son más de 200 mil Personas refugiadas Que han llegado De la frontera De Ucrania Con Rumanía Tú decías El sector sur Más bien De la frontera Entre ambos países Y uno podría pensar Quizás Y me imagino Que tú tienes Mucha más información De que son personas Que vienen también Justamente de zonas Que han sufrido Fuertes ataques Ciudades que están tomadas Como Gersón Como Mariupol Sobre todo La zona sur Más cercana Al Mar Negro Son gente Que proviene Desde ahí Para que tú Nos vayas aclarando Sí, claro Lo que pasa Es que por la zona norte Tenemos Siret Maramuresh Que es la zona norte Que da hacia arriba Con Ucrania Directamente Por ese lado Es la mayor cantidad De gente Que ha ingresado Pero también tenemos Los pasos Que están más cercanos Al Mar Negro Que es por ejemplo El paso de Isacha En donde Se han registrado Por ejemplo El ingreso De la mayor cantidad De niños huérfanos Acá hablamos De niños de orfelinatos En una primera instancia Fue una coordinación Entre los gobiernos Ucranianos Y el gobierno rumano Que fueron los que ingresaron 85 en una primera instancia Pero la mayoría De estos niños Está ingresando Por ese lugar Ingresando No solo Como se ha visto Por ejemplo En Polonia Sino que han sido Acompañados Por madres Que venían Con sus hijos Y que se encontraron Con estos niños En la frontera Lo más dramático Con los niños Se está dando Hacia el lado Sureste De acá De Rumanía Pero el ingreso Masivo No solamente De ucranianos Sino que también De extranjeros Que estaban en Ucrania Eso es lo que se está dando Por la zona más al norte De acá De este país Así es Es lo que está ocurriendo Entonces ahí En la frontera José Luis Pérez Muchas gracias Por esta información Muy buenas tardes Muy buenas tardes 1 de la tarde Con 21 minutos Seguimos actualizando La información Aquí en el estudio Junto a Sofía Norman Sofía Una jornada Muy violenta Y lo decimos En la presentación También con las palabras Del presidente Putin Que son Preocupantes Especialmente No se ve una salida A ver Sus objetivos Los van a lograr Con negociaciones O con la guerra Les da igual Exacto Muy buenas tardes Esta ha sido Una jornada Marcada también Por la violencia Ya son 12 días Desde que las tropas rusas Hacen ingreso Al territorio de Ucrania E imágenes Como las que estamos viendo Ahí en pantalla Se repiten En varias ciudades Ucranianas Sobre todo En las cercanías De la capital Ciudades Pueblos Que están a Más o menos Media hora 40 minutos Hacia el centro De la capital Sobre todo En Irpin Estuvimos revisando Ayer Las imágenes También durante Esta jornada Los ataques aéreos Los bombardeos Que se han dado Específicamente En esta zona Cercana a la capital A medida también Que continúa Este contingente Avanzando Por la región De Kiev De la capital Ucraniana Pero también Los bombardeos aéreos Los ataques Como lo que estamos Revisando Ahí en pantalla Que claro Obliga también A que se realice Este éxodo Masivo Todas las personas Escapando Como estamos Revisando Ahí en estas Imágenes También complicado De todas maneras El camino Que están realizando Estas personas Sobre todo Porque continúan Los ataques Mientras están Realizando Estas evacuaciones Imágenes ahí Bien impactantes Del camino Que tienen que tomar Las personas Los residentes Que viven En estas distintas ciudades Se estima que Desde Irpin Específicamente Esta ciudad Este pueblo En las cercanías De Kiev Serían unas 2000 personas Que han logrado salir Ser evacuadas De esta ciudad Pero es una situación Complicada Estamos revisando De nuevo Con las imágenes Las evacuaciones Que no se han detenido En esta ciudad A pesar De todas maneras La peligrosidad Que esto significa Para las personas Que están abandonando La ciudad En las cercanías De Kiev Hay también Hay también imágenes De cómo queda Esta ciudad En las cercanías A la capital Tras los bombardeos Los ataques Que se han realizado Durante las últimas horas También Ayer domingo Una jornada marcada Por lo que estamos Revisando ahí Justo en En pantalla En los bombardeos Algo que se repite Ya y que hemos estado Revisando a través De las imágenes Que llegan por Agencias internacionales Lo que nos ha compartido Iván Núñez Y Claudia Rojas El equipo De TVN Allá En Ucrania ¿Qué tiene que ver Con este bombardeo A zonas Como estamos viendo ahí Patti Andrés Meramente Residenciales Zonas donde Viven civiles Actualmente Que no hay objetivos Militares Como han dicho Desde el Kremlin La administración De el presidente Vladimir Putin Que insisten Que ellos estarían Bombardeando Objetivos militares Que les permitiría Claro Cumplir con estos objetivos Que como comentabas Andrés El mismo presidente Putin Ha dicho Nosotros Vamos a conseguir Nuestros objetivos Sea por las negociaciones O por la vía Militar Los ataques Como los que están Realizando ahí En estas distintas ciudades Hay que recordar Que uno Los temas Que están poniendo Rusia El Kremlin Sobre la mesa Tiene que ver Por ejemplo Con que Ucrania Con que también Se reconozca Que la península De Crimea Y la región Del Donbass Estas comunidades Que se declaran Separatistas Del gobierno De Ucrania Donetsk Y Lugansk Que se reconozcan Estos tres lugares Esa soberanía Que se reconozca Exactamente Que se reconozca Que esto es ruso Y también le exige Perdón Pati Otra serie de elementos Como reformas constitucionales Una serie de elementos Por arriba de la mesa Del gobierno ruso Que uno dice Después de 12 días De conflicto Sofía Es difícil Que se vaya a cumplir Es una rendición Absoluta A lo que está exigiendo Por lo menos Rusia Sí, además Otro tema bien importante Que está exigiendo Es desmilitarizar Ucrania Finalmente Es un tema difícil Le pide expresamente Que no se una a la OTAN Que se aleje De esta alianza militar Que las tropas ucranianas Entreguen las armas Pero claro Es complicado Esta petición Que está realizando El Kremlin Que ha insistido Durante los últimos días Y sobre todo Estamos viendo Que las tropas rusas El mismo gobierno No va a bajar Las armas Ahí lo comentaba El mismo presidente Vladimir Putin Por finalmente La vía diplomática O la fuerza Vamos a conseguir Nuestros objetivos Y de hecho Durante esta jornada El mismo portavoz Del Kremlin Que sale normalmente A dar las declaraciones A través de audio ¿No? En ruedas de prensa Él comentaba también Que una vez que Ucrania Le entregue Estos objetivos Le reconozca La república La zona La región Del Donbass Y la península De Crimea Como soberanía rusa Ellos dijeron En ese momento Nosotros podríamos Echar hacia atrás Nuestras tropas Pero que ellos No lo van a hacer A menos que se cumplan Estos objetivos Algo que de todas maneras Va a estar tensionando Nuevamente Esta tercera ronda De negociaciones Que vamos a estar realizando Durante esta jornada Y también con esta exigencia De neutralidad Que es el cambio Constitucional Que decía Andrés Vial ¿Qué implicancia Tiene eso? Y se suma también A la información Que se entregaba Hace algunos minutos De que la Unión Europea Ya había iniciado Este examen De las candidaturas De adhesión De Ucrania Georgia Y Moldavia Exacto Es un tema Complicado Lo que vamos a estar Vamos a estar viendo Durante los próximos días Las conversaciones También que se dan Por parte de la Unión Europea Recordemos que El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Le pide expresamente Firma también Envía los papeles Por así decirlo A la Unión Europea Para unirse A este bloque comunitario Que es distinto A la OTAN A esta alianza militar Que básicamente Desde Rusia Han dicho Ya que esto Sería una declaración De guerra Que se les preste Por ejemplo Ayuda militar Por parte de la OTAN Estamos viendo también Imágenes de ataques aéreos Que realizan Las tropas rusas Allá en Ucrania Que están causando Toda esta destrucción Que hemos estado Viendo también En las imágenes Sobre todo Desde el día de ayer Los bombardeos Que se están realizando A ciudades A pueblos Bien cercanos A la capital No se detienen Los ataques aéreos Como estamos viendo En estas imágenes Que hay que recordar Son imágenes Videos cedidos Por en este caso El ministerio De defensa ruso También Era un intento Por demostrar El poderío militar Que ellos tienen Actualmente Sofía Hace una semana Éramos testigos Veíamos las primeras Reuniones Entre Ucrania y Rusia También en la frontera Polaco con Bielorrusia Claro Dos días después Segunda ronda Reuniones Y ahora Tercera ronda Y uno siente Por lo menos Por las declaraciones Altisonantes Por las distancias Que se ve Por el petitorio ruso Por la posición De la OTAN Por las sanciones Económicas Por los dichos de Putin Que parece como Una reunión Que uno no sabe Qué se puede sacar En limpio Siempre es bueno Que se reúnan Obviamente uno no sabe Cuál es el tenor De las discusiones Adentro Por lo menos Que uno ve afuera En el escenario Claro Con los hechos Como Siempre va a tener sentido Que se reúnan Pero qué se puede sacar De ahí Qué se puede avanzar Es un tema Que se ha analizado Por parte de los expertos Internacionales Sobre todo Teniendo en cuenta Que la conclusión La única El único gran acuerdo Por así decirlo Que se da en la segunda ronda De conversaciones Los corredores humanitarios Fracasaron El día sábado Y por parte de Rusia No es que Ucrania No se llega A un acuerdo Con nosotros Y tampoco Finalmente Es para los dos lados Claro Ayer estaban Estas declaraciones Cruzadas Que ninguno De los dos lados Logró ponerse De acuerdo Respecto A los corredores Humanitarios A medida también Que sigue aumentando No se detiene Esta cifra Que ya hemos revisado Desde el pasado Jueves 24 de febrero Cuando hacen ingreso Al territorio ucraniano Durante esta jornada Naciones Unidas Ya cifró En más de 1.700.000 Los refugiados Que han logrado Salir de Ucrania Una cifra Que claro No considera Las personas Que se están movilizando De las distintas ciudades Ucranianas Dentro del territorio De este país Los desplazados En términos técnicos Que están movilizándose Hacia las zonas fronterizas Como estamos revisando Ahí Que llegan A los distintos puntos De cruce Sobre todo Con Polonia Más de un millón De personas De este Un millón 700.000 Refugiados Han cruzado Al territorio De Polonia Esto se reparte También en los otros Países Como revisamos Con José Luis Pérez Allá en Romania Eslova Hay distintos países Que están Actualmente recibiendo A este contingente Bien importante De refugiados Que ya Como les decía Un millón 700.000 Personas Que han huido De Ucrania Un promedio Más o menos Que un 150.000 200.000 Personas por día Durante los últimos días Que se ha intensificado También la salida De los ucranianos También De gente Que se encontraba Por ejemplo Estudiando En las distintas ciudades De Ucrania Hemos revisado Historias Por ejemplo De estudiantes Desde África De Asia Que estaban En el territorio De Ucrania Que se ha movilizado También Desde la capital Sobre todo Desde Kiev Saliendo Desesperadamente A medida que Se recrudecen También ahí Los ataques Aéreos En las cercanías De la capital Algo que también Se proyecta Por parte Sobre todo Las autoridades De Naciones Unidas Y también De la Unión Europea Que estamos hablando Hoy día De 1.700.000 Refugiados Pero Es una cifra Que hemos comentado También allí mismo Podría llegar A las 5 millones De personas Que salgan Del territorio De Ucrania Algunas proyecciones También hablan De 7 millones De refugiados Que saldrían De Ucrania Se dirigirían A los distintos Países Que salgan Por ejemplo Hacia Polonia Como les comentaba Rumania También En los países Que han recibido Este mayor contingente Y que de todas maneras No detienen Ahí su camino Hay que recordar Que muchos se dirigen A otros países Más alejados De Ucrania Pero que ciertamente No terminan En los primeros países A los que llegan Un tema También que ha sido Conventado Por la Unión Europea Ahora tenemos Que hacer frente A este éxodo Que de hecho Ya fue calificado Como el éxodo Más grande Que ha vivido Europa Desde la segunda guerra mundial Claro Dentro de aquellas personas Que están tratando De abandonar Ucrania Eran más de 50 Los chilenos Exacto Y uno de ellos Logró salir de Ucrania Y llegar Hasta acá A nuestro país El primero De esos compatriotas Que estaban en Ucrania Y que logra volver A territorio nacional Daniela González Tiene más detalles De esto Al respecto Tomamos contacto Con ella Daniela ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Claro Se trata de Rodrigo Espinosa El primer chileno Que ha llegado A nuestro país Desde Ucrania A las 7.10 De la mañana Aproximadamente Aterrizó su vuelo Proveniente desde Ámsterdam A las 9.20 Él salió recién Por la puerta internacional Este tiempo de espera Se debe por supuesto Al trámite Que tiene que realizar Y a la situación sanitaria La toma de PCR A la que tiene que someterse Cada persona Que llega Desde el extranjero Sin embargo Este tiempo de espera No amargó El reencuentro Que tuvo finalmente Rodrigo con su hermana Que era la persona Que lo estaba esperando Junto a su sobrino Fue un abrazo Muy emocionante Rodrigo se emocionó Hasta las lágrimas Incluso cuando llegó Ya sintiéndose seguro Con su familia Su esposa Y sus dos hijas Que son ucranianas No manejan No hablan español Por lo que el proceso De adaptación Será complejo Pero ya se sienten Seguro Se estuvieron Escapando de Ucrania Desde Kiev Específicamente Por más de 50 horas Recién para llegar A la frontera Y cruzar a Polonia 50 horas De viaje Donde no durmieron Y tuvieron que enfrentarse A los bombardeos A los ataques aéreos Mucha incertidumbre Mucho miedo Y muchas ganas De llegar Refugiados Al país natal De Rodrigo Un país también Que por supuesto Ha recibido A su esposa Y a sus dos hijas Ucranianas Conversamos extensamente Con él Sobre la situación De la guerra Sobre también Cómo fue Su trayecto Desde Kiev Hasta Polonia El refugio Que lo recibió En Varsovia Y muchos Muchos detalles En una extensa Conversación Que tuvimos Con un emocionado Rodrigo El primer chileno Que llegó A nuestro país Desde Ucrania Escapando por supuesto De la guerra Revisemos inmediatamente Parte de esa conversación Todavía no lo asimilo Porque ha pasado Digamos mucho tiempo Pero Dar gracias a Dios Que estamos todos bien Y que estamos aquí El miedo todavía sigue Porque Imagínate Estábamos al lado De la frontera No sabíamos Qué pasaba Con Rusia No sabíamos Que se iban A tirar bombas nucleares Y cualquier ruido Que sentíamos En la noche Un camión Que ahí estábamos En un lugar tranquilo Para nosotros Era una bomba O era algo Creía que estábamos tranquilos Pero cualquier cosa Que sentíamos Era bastante complicado Para nosotros Yo les pido Que como yo ya llegué Se acuerden De mis otros amigos Chilenos Que yo estuve llamando Los que los estuve coordinando Para que salieran Que les digan a todos Que por favor Los saquen a todos juntos No por gotera Ni le den aspirina A todos Yo necesito Que mis amigos chilenos Los lleguen acá Sanos y salvos Bueno Son 53 chilenos Los que estaban En Ucrania Al momento Que estalló Esta guerra Y han sido Ayudados De a poco Por el consulado Chileno Recordemos también Que hay ahí Un trabajo Entre el gobierno Chileno Y el gobierno Colombiano Para iniciar Estas casas De acogida Que principalmente Están en Varsovia Donde también Estuvo ahí Alojado Rodrigo Junto a su familia Después se tramitó Todo este vuelo Sin embargo Rodrigo pide Que se pueda agilizar El proceso de ayuda Para los chilenos Que hoy día Están en Polonia En otros países De Europa O incluso Algunos que todavía Están en Ucrania Y que no quieren Dejar sus casas Por temor también Al trayecto Para escapar Del país Hay mucho bombardeo Muchos ataques aéreos Que no brindan La seguridad necesaria Para cruzar Hasta Polonia País donde Chile Tiene representación Diplomática No así en Ucrania Por lo que Por eso es importante Que los chilenos Puedan salir Con destino A otros países Que limitan Con Ucrania Lo que va a hacer Rodrigo Ahora en esta jornada Es trasladarse Hasta Los Ángeles Probablemente hasta ahora Todavía va viajando Hasta ese lugar Para hacer una cuarentena Y ya después de 5 días Poder reunirse Con sus padres Que viven en Talcahuano Allí ellos quieren Protegerlos De la situación sanitaria Por eso van a hacer Esta cuarentena Pero finalmente Probablemente Este sábado O domingo Ya puedan darse Ese abrazo Tan esperado Con sus padres Que no ven a Rodrigo Hace 6 años Y que ahora Tienen la tranquilidad Absoluta De que su hijo Y por supuesto La familia de su hijo Están en completa seguridad Ya alejados De Ucrania Y de la guerra Daniela González Muchas gracias Por la información Muy buenas tardes Y seguimos Con el análisis De Sofía Norman Sobre lo que está ocurriendo Muy atento Sofía A lo que se está desarrollando A esta hora En esa reunión Que entiendo Es en Bielorrusia Pero en un sector Cercano a Polonia Donde se está desarrollando Exacto No se reveló Exactamente La ubicación Como hemos visto En las otras dos reuniones Que eran En Gómel En esta zona fronteriza Con Bielorrusia Pero de todas maneras Tenemos ahí Las imágenes La llegada Del equipo diplomático Que es enviado Desde Ucrania Para esta tercera Ronda de negociaciones Que claramente Hay expectativa De lo que conversábamos Antes Que se puede sacar En limpio De esta tercera reunión Cuando claro Tenemos estas especies De amenazas De ambos lados Que no vamos a salir Hasta que se cumplan En nuestras Nuestras peticiones Sobre todo Desde parte Del Kremlin De la administración De Vladimir Putin Que dicen Que nos van a sacar A sus tropas Hasta que se cumplan Lo que ellos Están pidiendo En estas negociaciones También Dentro del contexto Que como les decía La única conclusión Que se ha sacado Hasta el momento Respecto a los corredores Humanitarios Han fracasado Durante los dos días En que se intentó Hoy día Nuevamente Rusia propone Sus propios corredores Ellos dicen Vamos a tener Estas seis rutas Para salir Pero ¿Dónde terminan Esos corredores? Exactamente Porque los planes De el Kremlin Para estas evacuaciones Que se están Realizando Que darían Un alto Al fuego En estas zonas En específico Era para sacar A los ucranianos Pero dirigirlos Hacia el territorio De Bielorrusia El aliado Más importante Que podríamos decir Tiene actualmente Vladimir Putin Dentro del conflicto Y las otras Las otras rutas Terminaban O dentro de Ucrania O hacia el territorio De Rusia Entonces claramente Viene la crítica Por parte de Ucrania Esto no tiene sentido Es inaceptable Nos vamos a sacar A nuestros residentes A nuestros civiles Hacia el territorio Que a ustedes Les convenga Claramente La evacuación Ellos decían Debería ser Hacia las distintas fronteras Y esto conversa En paralelo Sofía Con las sanciones económicas Lo hemos visto En términos más Quizás llamativos Por ejemplo Netflix Que deja de operar En Rusia TikTok Que deja de operar Rusia El mismo gobierno Que bloquea Lo que es Facebook También por ejemplo Mastercard y Visa Que dejaron de operar Y también la fixa económica Que viene del lado bancario El lado financiero Hemos visto Durante la última jornada Lo que ha sucedido Con el precio del petróleo Que llegó en horas de la madrugada A nuestro país A cotizarse en 140 dólares El barril Ahora está más o menos En 125 140 dólares Se acerca mucho Al máximo histórico Que se ha cotizado el petróleo En nuestra historia Eso fue del año 2008 En julio del 2008 Que llegó a 148 dólares El barril Hoy día el petróleo Esto sucede con casi todas Las materias primas Hoy día, perdón El cobre Llegó a cotizarse A su mayor valor nominal En la historia Nuestra exportación Llegó a superar los 5 dólares La libra de cobre Cerró en 4,86 Nunca en la historia El cobre había cerrado A este nivel Pero el mundo Quizás la mayor preocupación Tiene que ver con el crudo Con el petróleo Justamente revisemos Declaraciones Del presidente ucraniano Que ya hace un llamado Abierto A no consumir A no comprar Petróleo ruso Si la invasión continúa Y Rusia no ha abandonado Sus planes contra Ucrania Entonces necesitamos Un nuevo paquete De sanciones Nuevas sanciones Contra la guerra Lo que se necesita Es un boicot A las exportaciones rusas En particular El rechazo Del petróleo ruso Y de sus productos derivados Si Rusia no quiere cumplir Con las reglas civilizadas No debe recibir bienes Ni servicios De la civilización O sea, grandes empresas Petroleras Hoy día se declaraban Casi No sé si arrepentidas El concepto era que Le seguían comprando Por ejemplo En el caso de la Shell Un informe de la BBC Le seguía comprando Petróleo rusos Decían casi con dolor de guata Pero en el fondo Le siguen comprando Petróleo rusos Que es el segundo Mayor productor del mundo Y lo otro Importante Y que va a repercutir En las cifras Aquí en nuestro país Tienen que ver con el precio Del trigo a nivel mundial Estamos hablando Del granero mundial Hoy día en nuestro país Por lo menos El 50% del trigo Que consume Para la valoración Sobre todo de la harina Para la valoración Del pan Es importada O sea, esto va a tener Una consecuencia En las cifras De inflación En el costo de la vía Estamos hablando Del petróleo Del gran natural Que hoy día su cotización En mercados europeos Subió un 75% Imagínate Gran natural El petróleo El petróleo El trigo No sé Qué cosas más importantes Hay dentro Del día a día De todas las personas Transversalmente Que eso esté generando Claro, estas son parte De las sanciones Que se están imponiendo A Rusia De una forma Para aislarlas Dentro del mundo Aislarlas de Occidente Pero claro Sigue la compra Por parte de Empresas importantes También China se ha mantenido Bien ajeno A este tema Ellos dicen también Hoy día pusieron Sobre la mesa Nosotros estamos disponibles Para ser los mediadores Dentro de este diálogo Sumándose también A lo que planteaba El primer ministro De Israel Naftali Bennett Estamos disponibles Para mediar En medio de este diálogo Pero desde China Al menos el gigante asiático No han condenado La invasión No han dicho tampoco Que esto sea Una invasión Ahí al territorio Ucraniano Por parte De las tropas rusas Claramente hemos visto Que desde el Kremlin Han dicho Si siguen sancionando Económicamente A nuestro país Esto es una declaración De guerra Aparte de las declaraciones Que han dado Durante los últimos días El mismo presidente Vladimir Putin Califica que las sanciones Van a ser también Respondidas acorde Van a seguir Con la invasión A este territorio Claramente un tema Que podríamos pensar Que va a estar En la mesa De las conversaciones Este tercer diálogo Que se está dando Entre Rusia Y Ucrania Pero claro También Bien presente El tema De los corredores Humanitarios Lo comentábamos Estas opciones Que da Como una opción Durante esta jornada El Kremlin Le hace el envío De estos planes A Rusia Y a Ucrania Y ellos dicen Esto es inaceptable Las rutas Que nos están ofreciendo Por ejemplo El corredor humanitario Que correría Por parte de Rusia Desde la capital Kiev Sería hacia el norte Hacia el territorio De Bielorrusia Donde ahí El Kremlin Decía Y aquí van a tener La opción De tomar aviones Para el territorio De Rusia Entonces Claramente Esto fue Para los que están En Ucrania Y que quieren salir Me imagino Hacia las otras fronteras Con las que hemos estado Reporteando acá Desde Rumania Polonia Polonia Exactamente Exacto Y las opciones Que está proponiendo Ahí el Kremlin Tiene que ver con Claro Irse al territorio De Bielorrusia Aliado De la administración De Putin Y las otras opciones Por ejemplo Harkov Hemos estado viendo Que es más Está ubicada Más hacia el este Los residentes Que quieran evacuar Esta ciudad Según el plan Entregado por Rusia Deberían dirigirse Hacia la zona Que está más cercana De ellos Con Rusia Algo que ha sido También calificado Como inmoral Por parte Del gobierno Ucraniano De hecho También tenemos Declaraciones Por parte De la vice Primer ministra Allá De Ucrania Que se refirió Durante esta jornada A la propuesta Realizada por Rusia Esta es una opción Inaceptable De crear Corredores humanitarios Nuestra gente No irá a Bielorrusia Para volar Luego a Rusia Ucrania pide Establecer Alto al fuego Y los corredores Humanitarios A partir de las 10 de la mañana Para la evacuación De ciudadanos Extranjeros Incluidos Más de 2.000 Estudiantes Políticos Y los corredores Humanitarios Que ellos proponen Que realizarían Estas 6 opciones Finalmente Que proponen Desde la capital Desde Kharkov Mariupol También que ha sido Asediada Durante los últimos días Y también Una situación Que se dio Durante esta jornada Es lo que vemos Ahí en imágenes Rusia No se presentó En la audiencia Que se estaba dando En la corte internacional De la AIA Y Naciones Unidas Estaría también Investigando Haciendo Realizando este juicio La audiencia Para finalmente Llegar a una conclusión Respecto a pedirle A Rusia Que retire A sus tropas Que termine Que desista Con los ataques La ofensiva Que está realizando Allá en Ucrania Pero el equipo De Rusia No se presentó En esta audiencia Dijeron que no iban A enviar A un equipo Hasta esta corte Internacional de justicia De la AIA Algo que claramente También intenciona Las sanciones Que se están pidiendo A Rusia Ahí el representante De Ucrania Decía que esto Es claramente Demuestra Que no están Pendientes No les importa Finalmente Lo que se está Discutiendo En la AIA En esta corte Internacional Que estamos viendo En imágenes Que no envían Este equipo No se presenta Finalmente En la audiencia Que se estaba dando Ahí en Naciones Unidas Que estaban analizando Todo este caso Nuevamente Tensionando La relación que hay Entre Ucrania Y Rusia En medio de esta Tercera ronda De diálogos El fracaso También De los corredores Humanitarios Durante el fin De semana Y claramente Como siguen Evacuando Y saliendo Todas estas personas De las distintas ciudades Más de Un millón 700 mil Personas En los 12 días De conflicto Que estamos viendo Ahí en Ucrania Una situación Bien complicada Y en medio Y en medio del drama Humanitario Que sacude A Ucrania Aumenta también La expectativa Porque la mediación De Israel Permita lograr Un cese al fuego En medio del conflicto Vamos a Jerusalén Con nuestra enviada especial Andrea Aguilar Andrea Muy buenas tardes Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Y me encuentro aquí En Jerusalén En donde ha crecido La expectativa Por el papel de mediador Que está teniendo El primer ministro De Israel Neftali Bennett Recordemos que ha sido El primer líder mundial Que se ha reunido Con el presidente Vladimir Putin Después de que iniciara La invasión De Rusia a Ucrania Aquí durante esta jornada Nos hemos podido reunir Con el portavoz De la cancillería israelí Con Lior Hayat Quien nos dio detalles De cómo está avanzando Esta mediación De cuáles fueron Los enfoques También Que se dio Durante esta conversación De tres horas De la cual realmente No hay imágenes oficiales Y se ha manejado Realmente con muchísimo Cautela ¿Qué fue? O cuáles fueron Los puntos principales De estas conversaciones Sin embargo Si se habla De que el papel De Israel Como mediador Estaría entonces Avanzando Estaría siendo En terreno Aparte de esto Hay algunas conversaciones Por teléfono Con otros líderes mundiales Repasemos parte De las declaraciones Que nos entregaron En el ministerio De relaciones de Israel Lo que vimos Ese fin de semana Es que el primer ministro Viajó a Moscú Y después a Berlín Para empezar Un proceso Habló con el presidente Ucraniano Tres veces En dos días Habló también Con el presidente De Francia Hoy El ministro De asuntos exteriores De hecho En una hora Va a viajar A Europa Para una reunión Con Blinken Adicional a los esfuerzos Diplomáticos Israel está teniendo Un papel protagónico A la hora De desplegar Recursos en terreno Para poder ayudar Ayuda humanitaria Que ha ido llegando En los últimos días También pudimos Conversar Con la directora De Mashab Que es justamente La agencia De cooperación israelí Nos ha comentado De cómo se lleva a cabo El despliegue De estos recursos Como se están entregando También en terreno Recordemos además Que ella acababa De llegar de Ucrania Y relató también Cómo fue Hacer parte De esa entrega De ayuda humanitaria En este momento Israel tiene cinco puestos En los países Que rodean a Ucrania Tenemos 100 diplomáticos Trabajando para ayudar A los israelíes A que puedan salir del país Llevamos una gran cantidad De plantas purificadoras De agua Comida Y carpas Para los israelíes Que lo necesiten En la frontera Además Tenemos estaciones Donde se les da comida Y abrigo a la gente Y también Lugares para que carguen Sus celulares Bueno Recordar además Que Israel está previendo La llegada masiva De refugiados En el caso Particularmente De Ucrania Serían cerca De 200 mil Ucranianos judíos Que tendrían la posibilidad De llegar entonces En los próximos días Aquí a Israel Y se suman además 600 mil rusos En esa misma situación Lo que convierte A este país En uno de los que más Está dejando Entrar refugiados Provenientes Obviamente De este conflicto Que hay en Ucrania Y obviamente Hablamos también Con un asesor De seguridad Que habla específicamente De cómo se está Atendiendo a la población De refugiados Y también De cuáles son Las posibilidades Que tiene En esos momentos Israel De recibir A personas Que estén siendo Desplazadas Por la guerra En Ucrania Israel Como he dicho Está Actuando En forma muy Enérgica Para tratar De rescatar A los israelíes Y Proveyendo Contribuyendo A la ayuda humanitaria En realidad Para todos los Refugiados Que están saliendo Están saliendo A través De los Cinco puestos Fronterizos Bueno y recordar Además que el primer Ministro de Israel Naftali Bennett Ha dicho que la vía Diplomática Es la solución A este conflicto Recordemos que Israel Es uno de los pocos Países que tiene Buenas relaciones Tanto con Ucrania Como con Rusia Y esto ha permitido Que sea escuchado Tanto por el presidente Vladimir Putin Con quien Les mencionaba Se reunió tres horas De las cuales No hay mayores detalles Y también Con las múltiples Llamadas telefónicas Que ha tenido Con otros líderes mundiales Incluido por supuesto El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Atentos a que pueda suceder En las próximas horas Hacia este intento Israel Que ellos han dejado claro No quieren ser protagonistas Pero si quieren hacer parte De este diálogo O impulsarlo Obviamente la vía diplomática Puede dar frutos Y sobre todo Pueda darse Un cese al fuego Que permita la evacuación De civiles Recordemos casi Un millón y medio De refugiados Que está dejando Hasta el momento Este conflicto Vamos a estar súper atentos A que pueda suceder En las próximas horas Y por supuesto Se los estaremos informando Andrea Aguilar Muchas gracias Por la información Desde Jerusalén Seguimos con otros temas Que se van abriendo También en la conversación Exactamente Sofía Información que salía Ahora en los últimos minutos Respecto a la posibilidad Y de reunión Entre los ministros De relaciones exteriores Exactamente Todo esto Dentro de las conversaciones Diplomáticas Los esfuerzos Por el diálogo Que hay entre Rusia Y Ucrania Estamos en un día Marcado por esta tercera Ronda de negociaciones Y claro El día jueves Vamos a estar Con los ojos puestos En Turquía Porque los ministros De relaciones exteriores De Rusia Y Ucrania Se estarían Reuniendo En este país Para finalmente También encontrar Puntos en común Conversar también De este conflicto Que hay actualmente Entre los países Conversaciones Que como les digo Se estarían dando El día jueves Todo en la arista Diplomática Todas las conversaciones Que se están andando Respecto a este país A este conflicto Que se está dando En Ucrania Lo escuchamos Ahí desde Israel Que está buscando El primer ministro Naftali Bennett Mediar estas conversaciones Entre Rusia Y Ucrania Algo que ha sido Comentado también Por los analistas Los expertos Que es bien difícil Que no haya Un mediador Entre estos dos países Que claramente Están pidiendo Y están muy seguros También De lo que ellos Proponen Dentro de las negociaciones También China Como les comentaba Hoy día Dijo que estaba Abierto A ser el mediador Dentro de estas Conversaciones Que estaremos Bien atentos También A los resultados Que puedan tener Ya vemos Que los corredores Humanitarios El primer acuerdo Al que se llega Entre estos dos países No ha resultado Durante los últimos días Ha traído Incluso mayores problemas Porque según las acusaciones De ambos lados No se logran Poner de acuerdo Así que estaremos También bien atentos A cuando salgan De esta tercera ronda De negociaciones Una de la tarde Con 52 minutos Sofía Norman Muchas gracias Gracias Me tomamos en cualquier minuto Exactamente Gracias Ya son las Una de la tarde Con 52 minutos Nos vamos a una pausa Muy breve Y regresamos Con más informaciones Estamos viendo 24 Tarde Volvemos con información Policial Una mujer denunció Una violación grupal Durante la fiesta De la Pampilla En 2017 En Coquimbo La víctima De entonces 16 años Y otras 3 mujeres Acusan De haber sido Víctimas De un ataque sexual Por parte De funcionarios Municipales Quienes ya Fueron desvinculados Yerko Avalos Tiene más información Yerko Hola Patricia ¿Cómo estás Andrés? Una noticia Que conocimos En las últimas horas Y que parte A través De una denuncia De redes sociales En Instagram Esta violación Grupal Que ocurre El año 2017 Precisamente El 17 de septiembre En La Pampilla Una fiesta Que es conocida En todo Chile Se vuelve viral Esta denuncia Al punto que Efectivamente El municipio Se pronunció El día viernes Toma conocimiento Por estos hechos Constitutivos De delito Y la joven Fue violada Por varios sujetos Seis hombres Que habrían participado Múltiples consecuencias Psicológicas Durante estas últimas horas Hemos tratado también De tener mayores antecedentes Ya que Ella dice Que hace esta denuncia A partir De lo ocurrido En Palermo En Argentina Que evidentemente Ha llamado la atención De un país Incluso Traspasando la frontera Y es ella Que viendo esta noticia Decide Dar a conocer Esta situación A través de redes sociales Se comienza a viralizar Y es ahí Que comienza a encontrar Que hay más casos Similares Al de esta joven Que cuando ocurrió Esta situación Tenía tan solo 16 años Hasta el momento Son cuatro mujeres Víctimas De este grupo De hombres Libres Y impunes Y impunes Como ella en algún momento También lo menciona En las historias Que comenzaron a agarrar fuerza Y que hoy Instagram tiene más De 9 mil seguidores Y muchos testimonios Que han ido complementando Una noticia difícil De contar acá En la región De Coquimbo Quiero que escuchemos Lo que ella pudo contar El jueves Viernes A Radio Guayacán Una radio acá local Y también Conversamos esta mañana Con su mamá Que efectivamente Se entera también De esta información Y ahí es Un consejo importante ¿No? Comunicar Lo que está sucediendo De repente Al interior de la familia Hablábamos con una Psicóloga Que nos entregaba Recomendaciones Cómo se puede apoyar A las víctimas Frente a este tipo De situaciones Escuchemos el testimonio De quien decide denunciar Y que precisamente Hoy va hasta Coquimbo Hasta la fiscalía local Para dejar la denuncia Acompañada de otra víctima Y se espera que vayan Dos más En las próximas horas Escuchemos Yo me acosté Me saqué mis zapatos Me saqué la chaqueta Y sacó la carpa Y no pasaron más De dos minutos Cuando Uno de ellos entra Me empieza a hablar A preguntar ¿Por qué me dormía? Y ahí Como que empezó El acoso Ahí después Se abrió la carpa Y estaba Había más gente Fuera de la carpa Y uno de ellos Entró Y ahí empezó todo Pero yo no voy a bajar Los brazos Yo no voy a bajar La funa Yo voy a seguir Hasta adelante Porque tengo que terminar Si no puedo rendirme Ella entró Estaba en shop Entonces hasta el día Jueves Ella no había comentado A nadie Nosotros como familia Estamos devastados ¿Tiene algo que? Que es un dolor Que es indescriptible Es algo que yo creo Que ninguna mamá Ninguna mujer Tuviera que sufrir Nosotros lo único Es que esperamos Que los hechos Se esclarezcan Y que se haga justicia Que se haga justicia Mi señora Me contó Que había pasado Esta situación El día anterior Y al día siguiente En la mañana Yo la vi llorando Y me dijo Fue ella Oscar Fue ella la afectada Y como que se vino El mundo abajo Fue terrible Y esto no debería pasar No debería pasar En una sociedad Necesitamos que se haga justicia En la previa De la fiesta De La Pampilla Nos remontamos Hasta el año 2017 Día que ocurre Esta situación El 17 de septiembre Del 2017 Ella está acompañada De una amiga En el sector Del Panul En La Herradura Y es ahí Cuando termina Este carrete Como ellos mismos Lo han mencionado Deciden irse Hasta este lugar Bien conocido De La Pampilla Y finalmente Ella termina llegando sola Sus amigas Se van en otro vehículo No llegan hasta el lugar Y es ahí que Escuchábamos el relato En voz de esta víctima No va a parar Hasta que Algo más grande pase Dentro también De lo que podemos destacar En lo que ella Daba a conocer Se desvinculan También a estos funcionarios Por la acusación De esta violación grupal Dos hombres Que trabajaban Al interior de la municipalidad Decisión que se toma El pasado viernes A su caso Se suman Otras tres mujeres Y claro Se le está dando Apoyo a víctimas Asesoría También Para poder llegar Hasta la fiscalía El día de hoy Y hoy formalizaron La denuncia Las acompañamos Llegaron varias mujeres También Hacían el llamado Por redes sociales Ya que esto se viraliza Acá en la región De Coquimbo Y es por eso que Fuera de la fiscalía Hoy también había Muchas mujeres Apoyando La decisión Que decide tomar Esta joven De 21 años Son de momento Seis hombres Involucrados Y el departamento De la mujer Importante Acá está en calle Osandón 166 En el Llano En la comuna De Coquimbo Escuchemos al alcalde De Manucheri Que también tiene Algunas palabras Y el abogado Quien acompañó A esta víctima De 21 años Que cuando sucedió Esto tenía tan solo 16 Básicamente Acompañamos A las víctimas Que de hecho Que son constituidos Delito Y que ya todos Conocemos A presentar Su denuncia Y declaración Acá en el ministerio Público Pero comentarles Que el municipio Ha puesto a disposición El departamento De la mujer Principalmente Para poder dar Apoyo Contención Y ayuda En todo el ámbito Psicológico Y social De las personas Que han sido Afectadas por estos hechos Como municipio Hemos enviado Un fuerte mensaje De repudio A cualquier acción Violenta Hacia las mujeres Es por esto Que se han tomado Las medidas correspondientes Y conocidas públicamente Acompañamos En todo momento A las víctimas En este complejo Proceso judicial Y hemos puesto A disposición Todos los departamentos Municipales Para el apoyo Psicosocial En esta municipalidad No se tolerará Ningún tipo De acoso Y violencia Hacia las mujeres Funcionarios Desvinculados En las últimas horas Que trabajaban Desde el año 2015 A la memoria Y porque ella También lo menciona Decide tomar Esta acción A raíz de lo que ocurre En Palermo En Argentina Y también lo que pasa En Pamplona Ya en el 2016 En España Situaciones que No nos gustaría Para nada contarles Cerca de esta violación Grupal Que se da En La Pampilla El año 2017 Ahora un grupo Que era bastante conocido Y es que A través de esta misma Viralización Han aparecido Nuevos casos Nuevas víctimas Que se atreven Además a denunciar Lo decía yo hace un rato Andrés Patricia Que acá en la región La oficina Funciona en calle Osandón 166 Con confidencialidad Con mucha seguridad Y además Con la idea De entregarles Todas las redes Necesarias Para poder Apoyar A las mujeres Luego de vivir Una situación Como esta Terrible Yerko Ábalos Muchas gracias Por la información Desde la región De Coquimbo Todas puertas Pati Del 8 Así es Gracias Yerko Vamos a cambiar de tema Solo 4 días Del cambio del mando El presidente Sebastián Piñera Asistió Al último punto De prensa Por el reporte COVID-19 Donde realizó Un balance De la gestión En torno A la pandemia En Chile Sin sentido Punto de prensa Daniela González Nos cuenta más Daniela ¿Cómo están? Buenas tardes Claro El último balance Respecto a la situación Sanitaria En nuestro país Que fue liderado Precisamente Por el presidente De la república Sebastián Piñera Ahí él emitió Algunas palabras De agradecimiento Principalmente A las autoridades Al ministro de salud Enrique París A los subsecretarios Y también a las autoridades Que pasaron Por el ministerio de salud En este tiempo De avance Y de control De la pandemia Por parte Del gobierno Actual En cifras Que se entregaron 17 millones Aproximadamente De personas Tienen su esquema De vacunación Completo Más de 13 millones De personas Ya han accedido A la dosis de refuerzo Y se valoraba Por supuesto El trabajo Arduo Que han realizado Los profesionales De la salud En este proceso De vacunación Masivo Que se ha dado En nuestra población Y que hoy día Permite que Chile Precisamente tenga A la mayoría De su población Inmunizada Eso también Ha ido permitiendo La disminución De los contagios Que se dan a conocer En esta jornada Vamos inmediatamente A revisar Ese momento Porque el presidente Llegó Habló Dio a conocer Este balance Y este Agradecimiento Al ministro de salud Enrique París Que la verdad Es que se emocionó Ahí por supuesto Le agradeció También todo el trabajo A el resto De los subsecretarios Y a las personas Que han pasado Por el ministerio Se dieron un abrazo Muy afectuoso Mucha emoción En este último balance Estamos revisando Ese momento Ese abrazo Y también Vamos a ver Inmediatamente Las declaraciones Escucharlas también Las palabras Del presidente De la república Sebastián Piñera Y del ministro de salud Enrique París Se refieren A la situación De la pandemia Pero también Al control Que ha tenido El gobierno Actual También ahí Dándole el paso Al gobierno Del presidente electo Gabriel Boric Que tendrá que asumir También un desafío Importante Respecto Al control Y el avance De la pandemia Y seguir con el proceso De vacunación Hay muchas dosis De vacunas Que todavía Están comprometidas Y que permitirían Seguir avanzando En el proceso De inoculación Masivo de la población Ya ahora Desde el viernes Cuando asuma El presidente electo Gabriel Boric Vamos a revisar Inmediatamente Las declaraciones Del presidente Sebastián Piñera Y también Del ministro de salud Enrique París Respecto a este balance Y el último balance De la situación sanitaria Revisemos Como presidente de Chile Siento hoy día Orgullo Emoción Tristeza Y gratitud Hacia todos Mis compatriotas Orgullo Por el temple Y la perseverancia Con que los chilenos Y chilenas Han sabido enfrentar Esta pandemia Emoción Por la calidad Humana Y los gestos De grandeza Que hemos conocido Tristeza Por las pérdidas De vidas Y gratitud Hacia mis compatriotas Quiero terminar Estas palabras Agradeciendo Muy sinceramente A un equipo A un equipo De hombres y mujeres Que lo entregó Todo Porque usted Pudiera Estar mejor Protegida Frente a esta pandemia Le quiero agradecer A usted Doctor París Muy sinceramente Gracias Ha sido Ha sido Ha sido Un pequeño Ha sido Un pequeño gigante La pandemia No ha terminado Aún continúa Y el próximo gobierno A contar De este viernes 11 Tendrá también El enorme desafío De continuar Comunicando Informando Proyectando Y salvando vidas Tal como este equipo El cual Se lideró Desde la cartera Sanitaria Ha hecho Durante estos Últimos Dos años Claro Y de hecho Esta semana La última semana Del gobierno Del presidente Piñera Se seguirá Vacunando Con la cuarta dosis A la población Vamos a especificar A quienes les corresponde Esta semana Para que No queden dudas Todas las personas Mayores de 18 años Pueden acceder A la cuarta dosis O a la segunda dosis De refuerzo Eso sí Siempre y cuando Su última vacunación Haya sido Hasta el 12 de septiembre Del año 2021 Si usted cumple Con esos dos requisitos Puede acercarse A cualquier vacunatorio A recibir precisamente Esta segunda dosis De refuerzo Las personas Inmunocomprometidas O el personal de salud También podrán vacunarse Con esta cuarta dosis Pero ellos tienen Otra fecha de tope El 7 de noviembre Pensando también En que tienen que Tener menos tiempo Entre una vacuna Y la otra Por los expuestos Que están a un contagio De COVID-19 Es importante Que se vaya avanzando Por lo menos Así lo ha indicado El Ministerio de Salud Porque también Han ido disminuyendo Los contagios Y eso es evidente Se ha visto En las últimas semanas Hoy día El Ministerio de Salud Informa 13.820 contagios Es la cifra Más baja En 43 días Y además Una positividad Que también Es la más baja Desde el 25 de enero 17,79% Eso sí Esta cifra Todavía sigue siendo Bastante elevada Tiene que bajar Mucho más Para hablar De un control total De la pandemia Hay algunas regiones Que preocupan La región del Ñuble Del Bío Bío De los Ríos Y O'Higgins Son las cuatro regiones Que tienen por sobre Un 30% De positividad Es por eso Que son las Que más Llaman la atención De las autoridades Y donde también Se está trabajando De forma más ardua Se informan también Lamentablemente 149 personas fallecidas Mientras avanzan El proceso de vacunación Hoy día hemos podido Conversar con las personas Que están llegando A buscar su cuarta dosis O segunda dosis De refuerzo También como la conocen Algunos Revisemos inmediatamente Parte De esas declaraciones ¿Qué dosis le correspondió Hoy día? La cuarta La cuarta dosis Súper expedito No tuve ningún problema Me revisaron Mi antecedente Esperé Yo creo que ni 10 minutos Y ya me vacunaron ¿Ha visto las cifras? ¿Qué le parece Que están bajando Los contagios? Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Que está todo mejor Que están bajando Los contagios Y Para poder llegar A una vida más normal Me parece bien Que la gente Tome conciencia De que La vacuna sirve Estamos más protegidos La población Está más protegida Hay que decirle A la gente Que se vacune Porque principalmente Hay que cuidar A las personas De la tercera edad Bueno Importante entonces Seguir avanzando Con el proceso De vacunación Comprendiendo también Que disminuyen Los contagios Pero sigue Muy alta La cantidad De pacientes Hospitalizados En camas UCI Y conectados A ventilación mecánica Vamos a cerrar Repitiendo Y recordando A quienes les corresponde La cuarta dosis Esta semana Todos los mayores De 18 años Patty Andrés Que se hayan vacunado Con su última dosis Hasta el 12 de septiembre Esos dos puntos Son muy importantes Para poder Ahí acceder A la vacunación Durante esta semana Así es Importante dato entonces Daniela González Muchas gracias Por este reporte Buenas tardes Dos de la tarde Con 13 minutos Nos vamos a la segunda pausa En 24 Tardes Regresamos con información policial Una mujer de 84 años Fue encontrada muerta Por su sobrina Esto en la comuna De La Pintana Según la familia La adulta mayor Habría sido víctima De un robo Mientras que la PDI Ya trabaja Para esclarecer Los hechos Sí, Fabián Collado Tiene más antecedentes Al respecto Fabián Muy buenas tardes Patia Andrés Situación terrible Este crimen Que quedó al descubierto Durante las últimas horas Por los familiares Por los más cercanos Del adulto mayor De 84 años La cual Había sido asesinada Al interior De su domicilio De calle Rubén Darío De la comuna De La Pintana Todos estos hechos Quedaron al descubierto Durante la noche De este domingo Cuando la sobrina De la víctima Que ustedes están viendo En pantalla Se había dirigido Hasta el inmueble De su tía Con el fin De poder ver Qué es lo que pasaba Ya que ella No había ido A misa de 12 Durante este domingo Por lo mismo Puede verificar Al igual que Unos niños Que estaba La puerta Entreabierta Y es así Como queda al descubierto El crimen Estaba asesinada Al interior De su dormitorio Por lo mismo Se contactó Con las policías Y es ahí Cuando La Fiscalía Metropolitana Sur Determinó Que fuera La brigada De homicidios Sur Los cuales Estuvieron realizando Todos los peritajes De rigor Con el fin De poder esclarecer Estos hechos Según Antecedentes Preliminares Que fueron Proporcionados Por la misma Familia El adulto mayor De 84 años El día viernes Había retirado Su pensión De cerca De 250 mil pesos Además que Mantenía en su poder Diversos bonos Otorgados Por parte del Estado Es así Como un sujeto El cual Viviría A los alrededores Y quien es el principal Sospechoso Hasta esta hora De la tarde Habría sido visto Saliendo de este inmueble Durante la madrugada Del día sábado Algo bastante Extraño E incluso Habría comentado A personas del sector Que estaba cobrando Un supuesto trabajo Que había realizado Luego De esta aparición Él no se ha visto En definitiva Se encuentra prófugo Y va a ser fundamental Con toda la teoría Que está manejando La policía De investigaciones Y también La Fiscalía Metropolitana Sur Con el fin de poder Esclarecer Todos los antecedentes En torno A la muerte De este adulto mayor Ahí en la comuna De La Pintana Adulto mayor Que fue identificado Como Raquel Carrasco Godoy De 84 años Lo fundamental Es poder inspeccionar Tanto el exterior Como el interior De este inmueble Y también poder Chequear La efectividad Del robo De estos 250 mil pesos Que es una de las teorías Más probables Hasta esta hora Vamos a revisar Primero declaraciones Por parte de los vecinos Los cuales Mantenían un profundo pesar Por la partida De una de ellas Y además de eso También de su sobrina Quien descubrió Este crimen Era una adulto mayor Solitaria Nunca se metió Con nadie Solo sabíamos Que de toda la vida Ella fue igual Que vivía solita Familiares La sobrina Que era quien la visitaba Ojalá que la persona Que lo hizo Que pague Porque ya Si lo robaron Pero no la maten Se había ido a pagar Hace poco Así que tenía plata Y había cobrado Todos sus bonos Y todos los tenía ahí Entonces yo creo Que la persona Que entró Entró a robarle Concurrieron hasta el lugar Hasta un domicilio Ubicado en la comuna De La Pintana En donde al llegar Se pudo establecer Que efectivamente Al interior del domicilio Había una persona fallecida De sexo femenino Adulto mayor Se pudo establecer Que mantenía lesiones Atribuibles A terceras personas Fue encontrada Por un familiar Y tras los peritajes En el sitio del suceso Preliminarmente Se pudo determinar La participación De terceras personas El cuerpo de la víctima Tenía múltiples lesiones Que en principio Fueron realizadas Por un elemento Cortopunzante Un crimen terrible Que acongoja A los vecinos De la comuna De La Pintana Y además Se va a realizar La autopsia Se agregó en el servicio Médico legal Para poder confirmar Otro tipo de lesiones A ver que habría mantenido La víctima De 84 años Situaciones que van a quedar Descubiertos Durante las próximas horas Nos trasladamos A la comuna De La Florida Allanamientos Que se realizaron En contra De un peligroso Delincuente Vecino De la comuna Y que había robado Más de 15 casas Ustedes están viendo Imágenes de las cámaras De seguridad Cómo ingresaba Hasta propiedades Que estaban Deshabitadas Entre comillas Porque los propietarios No se encontraban En el mueble Al momento De ser atacados Y así Se llevaba joyas Televisores En cada una De las casas Más de 40 millones De pesos La banda De Carlitos Luis Carlos Rebolleo Alarcón De 34 años Entre septiembre Del 2021 Y febrero Del 2022 Se pudieron acreditar 15 robos A su haber 14 en la Florida Y uno en la comuna De Puente Alto Por lo mismo La sección investigadora Policial De la 61 Comisaría De la Florida En conjunto Con la Fiscalía Oriente Realizaron todo Un trabajo especializado Y es así Cómo se produjo La detención De este sujeto Y era lo novedoso En medio de este caso Que estaba actuando Con diferentes vehículos Pero los vendía Los transfería A personas que no tenían Absolutamente nada Que ver con él ¿Para qué? Para cuando fueran vistos Por los equipos Investigadores A través de la central De cámaras De la municipalidad De la Florida Ya no pertenecieran A él Así trataba De poder esquivar Eludir a la justicia Pero el último vehículo Cuando lo estaba vendiendo Fue en definitiva El anzuelo Ya que pudo caer A través De todos los operativos Que se realizaron Allanamientos Tanto en la comuna De la Florida Como también En la comuna De la estación central Y en la cisterna Se encuentra en prisión Preventiva Y de hecho Estaba vacacionando Durante la semana pasada Estaba en la región De Valparaíso En Laguna Verde Tranquilamente Volvió a Santiago A vender el vehículo Pero no sabía Que estaba siendo Seguido por la justicia Revisemos Diversas declaraciones Establecer La participación De la banda organizada En 14 ilícitos De los cuales 13 son domicilios Inmuebles particulares De la comuna De la Florida Y uno De Puente Alto Los individuos Ingresaban Con absoluta tranquilidad Nadie iba a desconfiar De ellos Porque andaban En un vehículo Con placa patente Incluso saludaban A los vecinos Y comenzaban A sacar las cosas Desde el interior Ese era el modo De los operativos Estos delincuentes No solamente Atacan a la víctima Misma del robo Destruyen barrios completos En donde ellos Dejan sus especies Incluso involucrando A sus parientes Que no tienen nada Que ver En este tipo de delito Muchas veces Los vecinos dicen No hay resultado ¿De qué sacamos Con denunciar? Esta es una muestra De que sí vale la pena Denunciar Que no hay que bajar Los brazos Y que les podemos ganar Que el imputado En horas de la tarde Ingresaba a los domicilios De la comuna De la Florida Mediante escalamiento O forzando Los ingresos de estos A fin de poder Sustraer especies Que se encontraban Al interior De los domicilios Para poder Luego de estos Darse la fuga Peligroso delincuente Que comúnmente Operaba solo O a veces Con algún amigo Pero que repartía Todos estos bienes En diferentes casas De familiares Para tratar De pasar desapercibido De todas maneras Investigación Que concluyó Con un buen rumbo Líder de la banda Que fue detenido Por parte de carabineros Y que ya se encuentra En prisión preventiva Andrés Pati Muy bien Fabián Collado Muchas gracias Por todas estas informaciones Buenas tardes 2 de la tarde Con 28 minutos Hacemos una nueva pausa En 24 Tardes Deportes Vamos con todo el deporte Súper clásico Goleada de Colo Colo Sobre la Universidad de Chile También otra derrota De la Universidad Católica Don Felipe Ibañez ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Andrés? Así es Terminó la fecha Número 5 Del torneo nacional Con este súper clásico Entre Colo Colo y la U Pasemos a revisar Imágenes De lo que fue Este partido Disputado Este domingo Al mediodía Qué terrible Hablo hinchas de la U Qué terrible Así es Qué terrible Lo de ayer 2001 El último triunfo azul En el Monumental Pero tú te imaginaste Alguna vez que 20 minutos Había pasado Todo lo que pasó No, de hecho Primera vez que Colo Colo Le convierte Tres goles a la U En los primeros 15 minutos De partidos Fue un desastre El de los primeros minutos Llenos de fatalidades La primera fatalidad Que vemos En pantalla El autogol De Bastián Tapia A los 10 minutos De partido Luego Acto seguido Al minuto 12 Centro Tiro al arco De Solari ¿Qué dices? Centro La postura del cuerpo Por cómo le pega Y la pelota Se va metiendo Se va metiendo Pega en el palo Otra fatalidad Le queda el rebote Ahí servido A Gabriel Costa También hay que aprovechar El rebote Si esto falta el mérito También Tiene mérito Gabriel Costa Su primer gol en el torneo Luego este golazo De Esteban Pavés Le pega raro Le pega raro Un peine Tomillo Pero un golazo Perfecto Un golazo Acá vamos a ver la repetición Golazo inatajable Para Hernán Galíndez Luego Continúa La serie de fatalidades Para la U Esto fue Uno podría decir Fue la lápida Porque tú decís Claro Hace este penal Y se le abre una ventanita Claro, queda mucho de partido Esto fue al minuto 17 El primer penal Lo ataja Brian Cortés Pero ahí vemos En la repetición No apoya el pie Sobre la línea Roberto Tobar Se percata de esto Son varios penales Que se han atajado Y anulado A la misma vez El partido pasado Eso se está cobrando Y en la repetición Cristian Palacios Pierde ese segundo Lanzamiento Luego comienza El segundo tiempo 55 minutos Y Repite Gabriel Costa La figura De este clásico Resucita Costa Resucitó luego De hecho Quinteros Hasta en conferencia De prensa Había dicho Que estaba en un bajo nivel Le dio confianza Y así le responde En el partido Más importante De esta primera parte Del torneo Falta penal Como decía Zapolín Un penalcito Un penalcito Pero penal Penal al fin y al cabo Convierte ahora sí Cristian Palacios A los 68 minutos Perdida la U En la cancha Se borró Traje ese inicio Horrendo de partido Se va expulsado Camilo Moya Con un planchazo brutal Sobre Marcos Volados Luego Ya en los descuentos En el 92 Bastián Tapia Que había hecho el autogol Cierra una jornada Terrible Lo ganó Colo Colo Pasemos a revisar declaraciones Yo creo que los tres goles Fueron clave Al inicio Yo creo que A los 13 minutos Por ahí Llegamos ganando 3-0 Y ahí fue que Yo creo que ellos Ya lo sintieron Después tuvimos Varias chances también Bueno Yo estuve en un penal Errado Que también Eso fue en la cabeza Se generaron muchas situaciones Fuimos eficaces Cosas que En los partidos anteriores No lo fuimos Si no la historia Hubiese sido totalmente distinta Así que Muy contento Por esa recuperación individual De algunos jugadores Por Por el funcionamiento Que tuvo el equipo Y volvimos a A mostrar Los inconvenientes Defensivos Que Que hemos tenido Durante todo el campeonato Entonces Yo creo que Es Es de lo mismo Lógicamente Era un escenario difícil Para Para los jóvenes Y en ahí Escuchábamos a Santiago Escobar Que según las últimas Informaciones Apuntan A que habría puesto El cargo A disposición Al parecer Lo va a resistir Pasamos del sufrimiento azul Al sufrimiento del conductor De este noticiario Porque perdió La Universidad Católica En el estadio El cobre Lo agarró en la mano parece Parece que lo agarró en la mano Paulucci Segunda derrota consecutiva Había perdido La fecha pasada Y muy bien perdido Sí La pobreza de ayer De haber ganado ¿Cuánto? 5-1 4-1 por lo menos Fue Un buen triunfo Del equipo de Gustavo Huerta Victoria por 3-1 De hecho Comenzó ganando La Universidad Católica Gol de Juan Leiva Lo empata Gastón Lescano Ex-Universidad Católica 4-1 en 5 partidos De hecho Católica Así es Luego Cristo Fermecías Gran jugador este Cristo Fermecías Tremendo jugador Sí Los dos goles seguidos En el 31 y en el 32 Se lo dieron vuelta A la Universidad Católica Y luego fue Nelson Sepúlveda Con ese remate Que se desvía En el Defensor de la Católica Descoloca A Pérez Sobre el final Se cobra esta mano penal A través del VAR Y San Pedro ¿Y San Pedro igual pipita? A las nubes ¿Cuál pipita te digo? Como el pipita Higuaín Así es No, no era la noche Tal cual Lo perdió La Universidad Católica En su visita a Cobresal Pasemos a revisar La tabla de posiciones Del torneo nacional Fecha número 5 Liderado por Newblense Con 11 puntos Lo sigue Cobresal Con 10 Palestino 9 unidades Al igual que La Universidad Católica Mejor diferencia Palestino Colocó lo quinto Tras esta victoria En el Superclásico 8 puntos Al igual que O'Higgins La Unión Española Curicó Y Guachipato Aparecen con 7 unidades En el octavo Y noveno puesto Luego En la segunda parte De la tabla Décimo Everton Con 6 puntos Los mismos que tiene La U Que ya comienza A estar en la parte Ahí en la medianía De la tabla Complicando Veremos cómo reaccionan Tras esta derrota En el Superclásico La tabla la continúa Coquimbo Con 5 puntos Deportes Santo Fagasta Con 4 Unión La Calera Deportes La Serena Y Audax Cierran en el fondo De la tabla De posición Felipe Vamos a la pausa Volvemos de inmediato Con más información Más deporte Aquí en 24 TAP Ya volvimos Con 24 TAR Retomamos La información Deportiva Con imágenes Del hombre Que ve en pantalla Anteriormente Ben Britton Que estaría Hoy más cerca Que nunca De viajar A la doble fecha Clasificatoria Del próximo 24 29 de marzo Viaja Pero en qué condiciones Esa es La situación Un esguince En los ligamentos De su tobillo Sufrido Sufrido el pasado 14 de febrero Jugando contra El West Bromwich Albion Lo tiene ahí En una condición Física Muy mermada Pero aparentemente La selección chilena Lo va a convocar Si o si Para que esté Al menos En la convocatoria De los duelos Y aquí se le valora ¿O no? ¿Aquí se le va a evaluar? Se le va a evaluar De hecho La última información Que se difunde Es que La selección Pidió que Ben Britton Venga a Chile Antes A realizar Su recuperación Eso es lo que se dice Y de hecho Esta es fecha FIFA Esta es fecha FIFA Están obligados A liberarlo Así que Justamente a eso Apuntaba el entrenador De Ben Britton Que hoy día Habló justamente Con las redes sociales Del club Pasemos a revisar Declaraciones De Tony Mowbray Parece como si Chile Lo fuera a convocar Ellos quieren Que su departamento Médico lo revise O están tan desesperados Por usar a un jugador Lesionado Seguro tienen a otro Delantero Que si está en forma Y tiene toda la razón En Chinaga Tiene toda la razón Veremos que hace Martín Lasartes Quien tiene la última palabra Imágenes que han dado La vuelta al mundo En México En el estadio La Corregidora En Querétaro Esta gresca Que dejó A 22 Al menos 22 Hinchas Heridos Hay diarios mexicanos Medios de comunicación De allá Que reportan Más de 10 muertos De forma extraoficial Por ahora La Fiscalía de Querétaro Niega fallecidos Es una situación Un tanto confusa ¿Cierto? En esta pelea Que hubo entre Hinchas de los gallos blancos De Querétaro Contra Los hinchas Desde el Atlas Bueno Hasta el momento Desde la Fiscalía Las fuentes oficiales Reportan Que no hay muertos A pesar de las imágenes Llenas de violencia Que se vieron A partir del sábado En la noche En este partido Entre el Querétaro Y el Atlas Una situación Muy compleja Que está en desarrollo Y que por supuesto Mantiene en duda Toda la información Que entregan Las fuentes oficiales En México Andrés Felipe Ibañez Muchas gracias Por la información Muy buenas tardes Vamos a la pausa Son las 2 de la tarde Con 49 minutos Estamos viendo 24 Tardes Regresamos con más informaciones Esta mañana Ya solo horas De una nueva conmemoración Por el Día Internacional De la Mujer Diferentes alcaldes De la región metropolitana Crearon la primera red De municipios Feministas del país María Fernanda Mondaca Desde Lugarnos Con más información María Fernanda ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes A un día De la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Se han realizado Diversas actividades De forma reflexiva Para ver el rol De la mujer En nuestra sociedad Es así como Hoy se reunieron 23 alcaldes De diversos municipios Del país Donde firmaron Y acordaron La primera red De municipios Feministas de Chile Con el objetivo De generar Encuentros Y apoyo Para todas las mujeres Del país Además de incorporar Ideas de gobernanza Feminista Y perspectiva de género En la gestión municipal Conversamos con las autoridades Asistentes Para conocer más detalles Sobre esta nueva red Queremos que esta red De municipios Sirva para compartir Experiencias Para desarrollar Programas Y para avanzar Con toda la urgencia Necesaria En el marco De un nuevo gobierno También Para ir mejorando Nuestra oferta pública Y que ninguna mujer Que requiera apoyo De sus instituciones Se quede fuera Este es un trabajo Que los municipios Tenemos que tomar Ya lo estamos haciendo Pero sabemos que en conjunto Somos mucho más fuertes Que hoy día Muchas mujeres A diferencia De la administración Que pasaba Hoy día Muchas mujeres En la región metropolitana Y en todo Chile Hoy día Son alcaldesas Y concejalas Además Esta nueva red Tendrá un encuentro Anual Con el objetivo De hacer un balance Entre los gobiernos Regionales Y locales Para hacer un análisis De su funcionamiento Y se creará Una mesa De concejalías Feministas Para tomar Decisiones rápidas En conjunto A los municipios Firmantes No olvidar Que esta conmemoración Tendrá muchas más actividades Por ejemplo La coordinadora 8M Ya oficializó La convocatoria De la marcha Feminista Para el día 8 de marzo A las 17.30 En la plaza Vaquedano La que no solo Se realizará En Santiago Sino en todas Las regiones Del país María Fernanda Muchas gracias Muy buenas tardes Bueno tal como nos comentaba María Fernanda El colectivo Coordinadora Feminista 8M Y la brigada Laura Rodríguez Realizaron una manifestación Frente a la moneda A un día De la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Y también Preparan actividades Para el día de mañana Sí Con un lienzo Con el mensaje Históricas Mujeres Y disidencias Dieron inicio Al denominado Super Lunes Feminista Para respaldar El llamado A la huelga General del 8M Que se conmemorará Este martes Tanto a nivel nacional Como mundial Claro Las asistentes A esta primera manifestación Realizaron esta Performance Del colectivo Las Tesis Llamada Un violador En tu camino Frente a la casa presidencial Recordemos que Este martes 8 de marzo Se conmemorará El Día Internacional De la Mujer Una fecha Donde se recuerda La lucha Que han tenido Las mujeres Para lograr La igualdad En sus derechos Y en la que se esperan Masivas manifestaciones En distintas Regiones Del país Siendo ya las 2 de la tarde Con 58 minutos Llegamos al final De esta revisión De noticias Pero no vamos a quedar ahí Con esas imágenes Andrés En lo que es la previa De este día De la conmemoración internacional Del Día de la Mujer Mañana martes Si, todas las informaciones Las puedes seguir profundizando En nuestro canal de noticias 25 grados en la capital 30 pronosticados Para esta jornada Muy buenas tardes Hemos presentado 24 tardes No nos vemos en el próximo